Muy buenas gente, ¿qué tal están? Estamos en un nuevo video de Metro 2033 Redux Y hoy vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior Por si no lo vieron arriba a la derecha voy a dejar una etiqueta para que puedan ir a verlo Mientras tanto le voy dando a continuar, ¿no? Así que bueno Un pequeño resumen Ahí estamos, continuamos Antes de continuar, quiero que recuerden que abajo voy a dejar un link Para que puedan inscribirse a un sorteo Así que bueno, nada más Son dos tarjetas de Steam Completamente gratuitas Solamente tienen que entrar al link y seguir los pasos Que es sumamente fácil Así que bueno, nada más Solo eso Y continuamos con lo que viene siendo ¿Está bien, no? Ok Vamos a ir viendo si encontramos algo Porque siempre se encuentran Espera que tengo Ahora tengo muy Ahí está Ahí está, mejor Ahora tengo Recuerden que siempre se van encontrando cosas por acá Aunque creo que por este lugar ya vine y no encontré nada Así que no creo que sea la No creo que vaya a encontrar algo a la vuelta ¿Qué puede haber por acá? ¿Varas? Oh, bien ¿Y este hombre qué tiene? Munición ¿Y qué es esto que tiene ahí adelante? Bueno, no sé lo que sea ¿Y esto qué es? Bueno, de esto nos quedamos con sus balas Y aparente... Eh Bueno, esto no lo había ¿Esto? Bien, nos viene bastante bien Ok, el revólver lo voy a recargar Ya que Tiene pocas balas Ahí estamos Y vamos a ir con la... Oh Deberías apostarte en la torreta Será más difícil que te vean Espero que sepas cómo usar la ametralladora, chaval Bueno, tíos Mucha suerte Y bueno, la verdad No sé yo cómo me va a ir Pero está muy interesante el tipo de transporte que utilizan acá Porque es todo sobre rieles Justamente de eso un poco trata, ¿no? Que es metro y que vamos por Una... Bueno, solamente puedo mover hacia... Ah, con A y D para girar la torreta Bueno, bueno, bueno Esto se va a poner interesante, la verdad Intentaremos pasar las barcadas discretamente Mantén la calma Tal vez no se den cuenta de que... Estamos sustituyendo a la tripulación Si todo se va El pueblo Puedo girar hacia atrás Ok, pero imagino que la idea será ir apuntando hacia adelante Izquierda, derecha ¿Para qué puso, eh? LOL, bueno Y la bocina la tengo yo Interesante Bueno, dale Va, Abran Que tengo prisa ¿Podría dispararle algún...? No, no hagamos la prueba por si acaso Terminamos matando a algún compañero Bueno, pero eso sí Bueno, ahora creo que técnicamente sean compañeros nuestros Este vehículo no es un transporte programado Nos han enviado a la barricada de la vanguardia A genero oficial A llevarles... La munición Ya han recibido un envío de munición hace poco ¿Quiénes sois? Levantaos la visera ¡Alto! ¡Alerta! ¡Todos a los vehículos! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Es bastante difícil Bastante complicado Bastante complicado Poder dar Con este sistema Bueno, bueno Porque no es con el mouse Es con Con la Con la A y la D A ver, imagino que nos aparecieran por acá Tal vez Nos persiguen, creo De momento no nos persiguen Pero imagino que nos van a aparecer ¿What? 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 Pero bueno, ¿pero dónde sale esta gente? ¿Dónde sale esta gente? Dios Bueno, a la mierda todos Ahí se mueren A la izquierda Ah, bueno, ok A la izquierda del... Bueno, sería nuestra izquierda En realidad a la izquierda del... Ya, bueno, bueno ¿Dónde está esta gente? No sé si... ¿Qué hay a la izquierda? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Que no los veo? ¿Qué bueno? Ahí hay luz Ok Ok, ¿dónde hay luz? Ahí estamos Es que esto es demasiado complicado Por suerte las balas acá son ilimitadas Porque si no... Bueno Ahí está S1- Bueno, ahí hay otro Bueno, como que nuestro vehículo está un poco en la mierda Y no sé hasta cuándo vamos a sobrevivir a esto Bueno, 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 bueno Al fin pudimos... Podemos atravesar Bueno, nos siguen disparando de allá todavía Increíble Pero esto A ver, este tiene que explotar en cualquier momento Me imagino Ahí estamos Bien Uf Bueno, 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 bueno Estamos en las últimas No sé si... Sí, creo que es la vida, mi vida La que se ve así tan... Como que estamos muriendo ¿What? ¿Cómo se supone que lo puedo destruir? No se puede, ¿no? Bueno, bueno, bueno Bueno Eh... ¿What? ¿Y ahora es donde nos quedamos sin... Sin vehículo? Parece que el vehículo se está deteniendo Bueno, 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 bueno Increíble Eh... Nos acabamos de quedar sin vehículo, aparentemente ¿Alguien que nos ayude? Pero bueno A ver Imagino que tendría que bajarme Bueno, 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 bueno ¿Pero dónde están? ¿Por acá hay algo? ¿Que no veo nada? ¿Que no se ve nada? No se ve nada, no se ve nada Yo empiezo a hacer... Eh... A disparar hacia todos lados Y al que le pego, le pego Al que no, bueno Ahora imagino que nos siguen ¿Nos chocamos con un enemigo? Lo estoy viendo Ok Ahí estamos Eh... No sé por qué La verdad Hicieron este sistema Pero Tampoco es que esté tan mal Es algo diferente Lo de apuntar con la A y la D Esto lo estoy haciendo sin el mouse Con la A y la D Y nuestro vehículo está Largando humo como bueno Como si fuese... ¿Pero qué hace? Dispararán desde algún lugar Bueno, desde atrás nos siguen Y vamos a ir viendo hacia adelante Lo más probable es que nos aparezcan Como nos vienen apareciendo De izquierda o de derecha Y... Creo que este es el final Ok Ahora nos bajamos Bueno Salió mejor de lo que pensaba, creo De lo que pensaba que iba a salir Ok, nos apresionamos Por acá hay cosas interesantes Esto lo llevo porque se pueden vender Después tal vez termine comprándome A ver Voy a... No No, 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 no Quería usar las normal Quería apretar Mantener apretado la F Para cargar mi linterna Aunque tampoco le falta mucho Y continuamos Cargamos Encendemos la linterna Eh Por acá se puede abrir A ver Este no parece ser el camino principal Pero hay un... Hay bastantes cosas Esta es el arma sigilosa Que la verdad no... No me termina de convencer del todo Acá hay una caja fuerte Y seguramente haya habido alguna... Alguna llave en algún lugar La escopeta no puedo ¡Oh! Bueno, 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 bueno Que acá estaba la llave Quede acá Ciento... Bueno Ciento cincuenta De... De balas de estas De... Que sirven como moneda De calidad militar ¿Qué hay por acá? No, no puedo llevar más Estoy al tope Acá tenemos esto La máscara Más balines Que no puedo llevar Y el botiquín tampoco El cuchillo de estos Que tampoco puedo llevar Y acá esto Que lo puedo vender después O comprarme la ballesta Bueno, ballesta le digo yo No es una ballesta Es... Lanza tornillos Creo que se llama Pero bueno Básicamente hace la... Hace como si fuese Una ballesta Básicamente Es un arma sigilosa Y dispara Una especie de flechas Y listo Es una ballesta De toda la vida Ok, imagino Que será por acá Bien Bueno, acá hay un manual De estos Acá hay más balas Ocho Y acá... ¿Qué hay por acá? No puedo llevar nada Increíble Es que me da Hasta lástima Dejar las cosas ahí Me da ganas De empezar a disparar Hacia todos lados Para poder llevármelo Y este hombre Que tiene acá un... Una de estas barras luminosas Ok Acá no hay nada Perdón si a veces Hace un poco pesado Pero creo que esta Es la forma correcta De pasar el juego Tomándose uno Un poco de su tiempo Y recorriendo Todo lo que pueda Ok Llegamos a una especie De... De tren Parecía que habíamos llegado A un camino fácil Una vez más Me equivoqué Ok Continuamos Ya casi hemos llegado Bullman debería estar esperándonos En la estación negra ¿No? Cuidado Agáchate Maldito sea Bueno, bueno, bueno Casi me he construido Toda esta mierda Cuidado Te darás un golpe Y perderás el conocimiento Así que agáchate O dispara Sí ¿Me agacho o dispara? En estos túneles Tienes que estar siempre alerta Relájate un segundo Y eres un remuerto Una vez tuvimos un incidente Lo único que quedó En el tren Fueron las botas De aquel pobre diablo Bueno, acá puedo ir parado Escucha Pronto llegaremos A una estación Debería estar desierta Así que prepárate Puede pasarse Pronto de guardado Bien Una luz Ahí tiene que ver a alguien Al acaba con el Artyom Cerrad las compuertas ¿Está silestirando? Tenemos que salir de aquí Deprisa ¿Qué? Bueno, bueno, bueno ¿Esta gente hay que matar o qué? Allá vamos Pero bueno, pero bueno Pero bueno Lo bueno Este hombre está loco Agárrate Bueno, justo ¿De dónde me tenía que...? Me tenía que agarrar Casi Gracias a Dios No tenían un tren O nos habrían matado En aquel túnel Me dijo agárrame Y me podía agarrar De algún lugar Si no me equivoco Voy a dejar esto recargado Bueno, bueno Esto está siendo Demasiado épico Bueno, bueno Que me agarre ¿De dónde? Bueno Oh, pero Ah, que acá tengo Para... Bueno, increíble Tenía acá Más municiones Y cosas así No sabía No me había quedado Sin municiones todavía Pero viene bastante bien Tener municiones por acá Vamos a ir un rato A revólver A ver qué tal se nos va Qué tal se nos da esto No, acá Es que... ¿Qué de acá? Suben la luz Me han hablado mucho Me han hablado mucho de este sitio Así que... Es esto Estoy escuchando ruido Bueno, bueno, bueno Estoy escuchando ruido Bueno Bueno, se supone que De un disparo en la cabeza Mueren Pero... Bien, 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 bien Bien, bien, bien Creo que Fijaos ¿Hay alguna cerca? Bueno, bueno Yo no había visto Pero bueno Que ese sonido Que hacen Escopeto ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Que estoy solo? ¿Que estoy solo? Pero bueno Pero bueno Que Estoy llevando A supervelocidad No sé En qué va a terminar Era obvio Bueno Estuvo demasiado cerca La verdad Guardado Ok, a ver si Me puedo llevar Más armas Más munición, digo Supuestamente acá Ok, tengo todo De revólver Me voy a recargar Me voy a recargar revólver Ah, no Si acá no tengo munición de revólver ¿O sí? No, no tengo Ok Voy a ir con Bueno, voy con esto No sé hacia dónde tengo que ir ahora A ver Imagino que tendré que seguir avanzando ¿Y acá qué hay? Tiene pinta De que puedo meterme Bueno, 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 bueno A ver, por acá Estoy seguro de que tiene que haber alguna especie de arma secreta A ver, está el camino derecho O el camino izquierdo Bueno, derecha o izquierda Mejor dicho No sé si estará bien dicho de las dos formas o cómo Pero bueno Acá tenemos un camino Y no sé hacia dónde lleva Ok Esto termina acá Ok, me estoy quedando Me estoy quedando sin Bueno, bueno, bueno Que necesitaba esto Sentía que me estaba quedando ¿Qué había acá? O sea, solamente Nada Como veo Bueno, así que vamos a ir hacia el otro lado Bueno, creo que había munición No sé qué otras cosas más Ah, y había de esta Filtros Que bueno No vienen tan mal Vienen bastante bien Así que bueno Vamos a continuar por acá abajo No sé si este será el camino correcto Ir por debajo Aparentemente sí Ok Ok Teníamos que reunirnos con Ulman Bueno No sé O me reuniría O me reuní Porque What the fuck Botiquín Tengo Y la rata esa No sé qué es lo que hace A ver Imagino que desde acá vine A ver Déjenme encender la linterna Si creo que desde acá vine Y tengo que seguir por acá abajo Ahí estamos Esta rata me va guiando O qué es lo que ocurre Bueno Acá hay trampa O sea Acá hay gente Acá hubo gente Y tiene que seguir habiendo gente Porque hay trampas de estas De De sonido Así que voy a intentar pasar por el costado Para no ser Para no alertar a nadie Ok Hay gente A ver No sé si esta gente será buena o mala La verdad Ok Parece que son buena gente Creo Creo que sí Que son buena gente Que nunca se ven humanos por esos túneles Habla con el capitán Estamos metidos en un buen lío Y ahora tú también Ok Parecen gente decente Ok Tengo que hablar con el capitán ¿Usted es el capitán? No Este hombre no es Así que imagino que sea este hombre No No sé qué diablos haces aquí Vamos por acá Pero un soldado más Nunca viene mal El túnel hacia la estación Está cerrado Hasta que se complete la evacuación Prepárate para la batalla Coge toda la munición Que quede en el arsenal Ahora eres uno de los nuestros Nuestro escuadrón Se llama Hijos del subsueño Ok Como pueden ver Vamos de escuadrón en escuadrón De Amoñeros Tenemos que contener al enemigo Unos minutos más No os voy a mentir Va a ser un compadre sangrioso Acá tenemos arma Tenemos Ok Ok Tenemos de revólver A las bestias que atraviesan nuestras líneas No les daremos cuartes Así que preparaos Ok De revólver No tenemos tantas Así que Vamos a agarrar esto Esto está recargado Y no sé Qué clase de enemigos vendrán Tranquilos Bueno, bueno, bueno Qué está ocurriendo No sé qué es lo que está ocurriendo Ok, uno de los Mutantes estos Que te Te violan el cerebro Ah, otra de estas Ok Acá Tu balas Ok, balas Tengo la misma Ok, no sé qué es lo que debemos hacer Están todos como atontados Listo, hombre Bueno, bueno Y este hombre ¿Cuándo murió? Increíble Esto no me di cuenta Ok Ok Somos pasto de los gusanos Escuchad, cobardes No, 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 no Ok Están viniendo Imagino que van a venir por ahí arriba No sé Ese túnel Ese tubo, digo Tiene mucha pinta de que van a venir por ahí O por ahí Muerto Siempre que tengamos tiempo Ir recargando Está muerto R R R R Bueno, bueno, bueno Que viene uno Acá viene otro Vamos a recargar todo Lo que podamos Bueno, bueno Que viene uno Bien, otro menos Estoy agachado No sé por qué Ok Ya está muerto Bueno, ahí viene otro Bueno, pero que No sé por qué Estaba disparando más arriba De lo que debía Bien, otro menos Otro menos Ese está muerto Ese está muerto Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Que estoy No, 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 no ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué me está ocurriendo? Que no puedo correr No puedo correr Eh, muerto Obvio Eh, me olvidé Bueno ¿Está bien todo el mundo? El tema Era Los botiquines Que nunca me acuerdo De usar los botiquines Los banditos botiquines Así que bueno A ver Acá había armas Bueno, estas armas Ya las recogimos Ya las tenemos Ya las agarramos Acá es todo este hombre Acá agarramos más balas Y van a venir enemigos En cualquier momento Ya vimos que vienen por ahí Empiezan viniendo por ese lugar A ver Ok El primero va a venir por ahí En teoría Es cuando se me vienen A muchos Me pongo tan nervioso Que no sé lo que hacer No sé qué hacer Básicamente Qué manera de gastar misión Ahí viene otro Muerto Muerto Me recargo Bueno, bueno, bueno Pero que no sé A dónde disparo A ver No queda ninguno Por atrás, ¿no? Ok En serio Una vez que se me acercan Ya pierdo El Me pongo muy nervioso Una vez que vienen muchos Me pongo nervioso Y no sé qué hacer Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Voy a usar un botiquín Porque Ya veo que muero Es que nunca los uso Los botiquines Bueno Bueno Otro botiquín Otro botiquín Bueno, muerto Es que hacen unos movimientos Tan estables Bueno, bueno, bueno Que muero Que muero Que muero Otro botiquín Otro botiquín Recargo Voy a correr por todos lados Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando? Ah, ok Era parte Bueno Pensé que había Ocurrido algo ¿Esto qué es? ¿Botiquín? Bien Pensé que No sé Pensé que había muerto O algo por el estilo Que murieron todos mis compañeros ¿Qué ocurrió? Bueno Parece que sí Ok, vamos a cargar esto Si todos mis compañeros murieron ¿O qué acaba de ocurrir? Han pasado demasiados mutantes Hay que avisar a Polis Pero Como puedes ver Yo ya no puedo seguir Compatiendo Bueno, bueno, bueno Tengo una misión crucial Para ti Sube hasta nuestra radio baliza Contacta con Polis Y emite el mensaje de emergencia Que he preparado Buena suerte hermano Ok, tenemos que ir a Polis Y emitir un mensaje de emergencia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está acá arriba? Ah, una ametrazadora Sin más Ok No la podemos agarrar Sinceramente no sé Hacia dónde será Polis Pero es un camino Tanto lineal Así que imagino que será por acá Vamos a ir con la escopeta En la mano Porque ya veo que se pueden Complicar las cosas Vamos a ir viendo por acá Ok Tenemos otro Notas de estas Por acá ¿Qué hay acá adentro? Balas Bien Y cartuchos Más cartuchos Perfecto Y bajamos Ok Imagino que será por acá Por acá no sé si vine Sí, sí, sí De acá vine A ver Vamos a ir viendo un poco Cómo es la arquitectura De este lugar Ok Será por acá Y Se escuchan cosas Muy extrañas Bueno, bueno, bueno Oh, acá hay Acá hay una subida A ver Ahí me tenía que agachar Acá hay cuchillos Que no puedo llevar Y Era solamente Para los cuchillos Ok Así que vamos por acá Seguimos Bueno, estas ratas Acá hay una persona Que imagino que no tiene nada Interesante ¿Verdad? Eso está roto Y Bueno Vamos con la Aca Sí, vamos con la Aca Además de que la Aca Tiene silenciador Algo que nos viene Bastante bien Justamente Para cuestión sigilo Bueno, bueno, bueno Estoy escuchando algo Por acá No me está gustando nada Sinceramente No me está gustando Nada Punto de guardado Si no me equivoco Por acá Ok Bien ¿What? ¿Y qué? No sé Bueno, imagino Que tendría que pasar Por acá Por el costado Porque Bueno, por acá No puedo pasar Ah, sí Por acá Por acá Pero acá no puedo No puedo subirme acá Si no me equivoco Ah Bueno, sí Un poco extraño Ok, mantengo F Vamos a cargar la linterna Estoy escuchando algo No me está gustando nada De tensión Estoy escuchando demasiados sonidos raros La verdad Bueno, bueno, bueno Cartuchos Acá No hay nada más Y por acá Tampoco Ok Esto Nada Así, bueno Izquierda A ver, ¿este hombre tiene algo? No tiene nada Literalmente no sé Por acá si hay algo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Qué tenso me pone esto No sé lo que Carajo sea esto Pero Bueno, 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 bueno Aparentemente Mueren más fácil De lo que parece Como que no me atacan A ver Ese no me atacó Ok Bueno, 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 bueno Pensé que no atacaban Pero sí Pero bueno ¿Cuántos son? ¿Que son infinitos? ¿O cómo ¿Cómo es esto? No sé si son infinitos Sinceramente Pero bueno Parecen una especie De perros pelados Eh Bueno Según yo Le había Ok Acá hay Acá hay una entrada Que no sé Para qué sirve Bueno Estoy escuchando Estoy escuchando Un bebé llorar Ya que justo Se me estaba quedando Sin grabación Vamos a abrir acá Imagino que este Será el lugar No sé si Creo que está muerto Está muerto ¿Está muerto, no? ¿Cómo voy a llegar a casa? ¿Me llevarás hasta allí? No te conozco Pero si no voy contigo Supongo que me comerán los monstruos ¿Tienes una pistola? Vale Entonces Supongo que iré contigo Tú puedes dispararles a los monstruos ¿No? Vale Me llamo Shasha Tú dispara Y yo vigilaré A tu alrededor Eh Ocio tener que dejar a mi tío así Ok Bueno Ha venido a visitar a mi tío Me estaba llevando a casa Cuando llegaron los monstruos Saltaron sobre él Y empezó a disparar Cuando uno sale Y ese enorme Le mordió en el cuello Pero mi tío es muy fuerte Y lo mató con su cuchillo Tú no pareces tan fuerte Como mi tío Tendré que ayudarte O nos comerán a los dos ¿Dónde está el niño este? ¿Se subió por ahí arriba? ¿O cómo? Eh Bueno La cuestión Es que A ver si por acá hay algo What? Se me cambió Como la sensibilidad Lo noto diferente ahora Ok Bueno Por acá Vamos a ir dejando el episodio de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Pueden dejar un me gusta Suscribirse Y activar la campanita Para que notifico Suba video nuevo Muchas gracias por ver el video hasta acá Nos vemos la próxima Y chau 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 chau